De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Como estamos en el amor En ese amor verdadero, en ese amor mayúscula En ese amor que es servicio, que es paz, que es respeto, que es bondad Que es alegría, que es esperanza Qué maravilloso cuando lo vamos logrando Cuando le decimos al Señor en la mañana Aquí estoy Señor, lléname, lléname de tu amor Y el Señor derrama esa lluvia de amor Todo entero entra a ti Así que en vez de levantarme enojado En vez de levantarme rabiando Qué terrible, qué hace frío Hoy los problemas que tengo Hoy todo el sufrimiento Hoy la enfermedad No, hermanito querido Lléname de tu amor Señor Lléname de tu fortaleza No sé lo que va a pasar en el día Señor Pero vamos Si tú me acompañas Vamos a salir adelante Con confianza ¿Y qué me da la confianza esta palabra que lo decimos tanto? Esta palabra que me está conmigo en mi corazoncito Porque de la mente ha bajado mi corazón Y de mi corazón ha ido a servir Y hoy día ¿Qué nos dice este Espíritu Santo? ¿Qué nos llena de luz? A este Pedro que nos va previniendo Nos va aconsejando Él con tanto amor ¿Qué nos dice hoy el Espíritu Santo? Ayudado por él Estamos en segunda de Pedro 1.10 Por tanto hermanos Esfuércense más y más En consolidar su vocación Y elección Si lo hacen así No fracasarán Palabra del Señor ¿Qué me está gritiendo? Nos está diciendo Esforcémonos El esfuerzo diario hermanito Es así No decir no Yo ya lo logré Ya llegué hasta aquí Hasta aquí no más puedo No Esforzándonos Vamos a llegar adelante Hermano Esforzándonos Vamos a dar un pasito más Porque vamos Tomadito de la mano El Señor Que él me dijo Sígueme Yo soy el camino Soy la verdad No tengas miedo Nos dice Todos los días Ya creámosle 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 al Señor No solo digamos Creé en Dios Sí, yo creo Creé en el Señor Sí, yo creo Pero realmente ¿Le crees a él? ¿Crees en lo que él dice? ¿Crees que él te dijo No tengas miedo Yo estoy contigo Vamos Yo soy el camino Sígueme Vale la pena Y me dice también Toma tu cruz Y sígueme No me dice así Hoy no vas a pasar reje Así que Frente al primer problema Le digo Chao No Sígueme Acompáñame Acompáñame en mi vida Lo acompañamos Hace unos meses En su pasión Todos los días Lo vamos acompañando En el dolor Pero sabemos Que también Lo vamos a acompañar En el triunfo Esforcémonos Más y más Más y más En consolidar La vocación Que hemos elegido El Señor Ahí me quiere santo Donde él me pidió Y qué es lo que es ser santo En la vocación Hacerlo lo mejor Que yo pueda Así que Señor Ayúdame A consolidar Esta vocación Que tú me has regalado Ayúdame A salir adelante Ayúdame Señor Para no Fra Casar Y no defraudarte Yo sola No puedo Yo solo Me voy por otro camino Señor Pero yo Confío en ti Que me vas a ayudar Siempre Siempre A salir adelante Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Y no se cantarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarás Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarás Caminarás y no te cansarás Y correrás, no te matigarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y les da felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación y se siente la bendición Y se siente la bendición Hay sanación y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación y sonendsuras Que se siente la bendición Hay sanación y se siente la bendición Y se vive la libertad Hay sanación y se siente la bendición Y se siente la bendición ¡Sus alas levantarán como las águilas! ¡Sus alas levantarán como las águilas!